¡Alo! Buenos días. Por aquí me entran. Estas son sus huellas. ¿Usted se cree que estoy derecho? Una camiseta zarrapastrosa. Están ahí. Mi campamento. Tengo una auténtica plaga. Entonces pensé, si a los ratones les gusta el queso, ¿qué les gustará a estos? Hasta que vi lo que les hacía perder la sesera. Así que usé su sabor a pichurri como señuelo. Pero son muy ágiles. ¡Eh! ¡Que estáis asalbajados! ¡Ya os pillaré! ¡Pichurri, pichurri, pichurri, pichurri!